bienvenidos a su sección de Héctor Armando Rodríguez Rosario para Candela Pura recuerda suscribirte dale al like y deje su comentario venimos con la información muy importante para la república dominicana y fue la culminación de la sección de la asamblea general de la OEA la cual fue presidida por el canciller dominicano Roberto Álvarez celebrada en Washington donde la ministra de relaciones exteriores de Canadá la señora Melanie Jolie aseguró que la OEA trabaja en conjunto con Canadá y el canciller Roberto Álvarez de la república dominicana para buscar una solución a la crisis haitiana cito a la canciller de Canadá Jolie fortaleceremos la coordinación de la ayuda en Haití a través de una mayor presencia en nuestras embajadas en Puerto Príncipe y Santo Domingo atención por medio de una resolución la asamblea general de la organización de estados americanos la famosa OEA decidió que se emprendan acciones en lo inmediato para facilitar ayuda y ti con el fortalecimiento de su cuerpo policial atención dominicanos las acciones contemplan además la ayuda militar para resolver la crisis que afecta a ese país y para la realización de las famosas elecciones haitianas la solicitud presentada por el gobierno haitiano fue aprobada bajo aplausos por los países miembros de la OEA en la sección presidida por el canciller dominicano Roberto Álvarez este documento presentado por el gobierno haitiano fue ponderado por la presencia del secretario de los estados unidos antón y blinken atención en concreto esta resolución propone suministrar equipos formación a la policía nacional haitiana para combatir las bandas y los secuestros así como para mejorar la seguridad fronteriza y portuaria del país vecino así también para eliminar el tráfico de armas de fuego también esta asamblea presidida por Roberto Álvarez hace un llamamiento para que los países de la región coincidere participar en una misión integrada de seguridad y de asistencia en materia humanitaria atención y asistencia electoral para el pobrecito Haití recordemos que la función de la OEA atención sus propósitos de esta organización de estados americanos es de afianzar la paz y la seguridad del continente para prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica y las controversias que surjan en los estados miembros de dicha organización para ser solidaria gracias por su tiempo hasta luego y y y y y y